Hola mi gente de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Siempre me preguntan, David, ¿por qué quieres ser youtuber? ¿O por qué te creaste un canal de YouTube? Bueno, este video les voy a responder a sus dudas, a sus preguntas. Pero antes de comenzar este video, por favor no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que está aquí en este botoncito rojo y de comentar también este video. De seguirme también en mis redes sociales como en Instagram, que aquí te lo dejo para que estemos siempre conectados. Así que comencemos con este video. Bueno, siempre están preguntándome, David, ¿por qué el canal de YouTube? ¿Por qué te creaste el canal de YouTube? ¿O por qué haces esto? Bueno, siempre las personas preguntan y quieren saberlo todo, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no podemos hacer todo lo que nosotros querramos? Y si te gusta actuar, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no actúas? ¿No? En cambio, por ejemplo yo, a mí me gusta cantar, me gusta actuar, he estudiado medicina y ahora tengo un canal de YouTube, ¿por qué no puedo hacer todas esas cosas? No hay límite para soñar, no hay límite para poner todos tus sueños en práctica. Mientras haya vida, hay oportunidades. Así que no la desaproveches. Si te gusta algo, hazlo. Y es algo que yo siempre quise hacer, solamente que yo venía retrasándolo mucho. A veces porque no tenía el tiempo, porque yo no sabía editar video, porque nunca, o sea, nunca edité video. Porque no tenía el tiempo de, o sea, no sabía qué contenido hacer para mi canal, no sabía cómo funcionaba la plataforma, no sabía qué era YouTube, o sea, solamente sabía qué era subir un video y yo dije, bueno, es subir un video, pero yo no quiero subir un video que no, ¿cómo les digo? Que no me muestre cómo soy. No quiero subir un video donde yo solamente hable cosas que no hay que ver. Entonces, lo iba postergando, lo iba postergando siempre. Todo tiene su momento para hacer videos. Entonces fue así. Siempre tuve el deseo de tener un canal de YouTube, pero no sabía cuándo. Y llegó el momento, que fue el año pasado, del 2019, que creé mi canal de YouTube. Y lo creé el día, el 25 de septiembre. Inclusive ya vamos a hacer un año de canal. Y les agradezco mucho a todos los que están viendo mis videos y compartiéndolo. De verdad que es lo mejor de lo mejor, porque no es fácil, no es fácil ser creador de contenido. Entonces ahí yo comencé, mi primer video lo subí en noviembre del año pasado. Mi canal ya era el 25 de septiembre, lo creé. Subí mi primer video, que inclusive lo pueden ver acá, que está en portugués. Era boliviano viviendo en Brasil, donde contaba mi experiencia, por qué me vine acá, por qué estuve en Curitiba. Entonces hice un video, tuvo muy buena recepción. Creo que en dos o tres semanas gané mis primeros 100 suscriptores y era algo muy hermoso. Comencé a subir videos, a subir videos y vi que a la gente le gustaba mucho. Una de las cosas también que me ponían un poco, me cohibían o me dejaban un poco hacia atrás, a veces eran por los comentarios. Gracias a Dios no he recibido comentarios muy fuertes. Pero yo creo que cuando te expones a que otras personas vean tu contenido o opines de algo, siempre vas a estar expuesto a comentarios que a veces puedan ofenderte, puedan criticarte. Yo creo que a ningún ser humano, a ningún ser humano le gusta ser criticado. Vamos a ser sinceros, soy sincero. Nos gusta sentirnos bien, o sea, nos gusta que nos digan, ¡ay, qué bien, seguí! Me gusta ser obviamente admirados. Eso es del ser humano, es propio del ser humano. Entonces, yo siempre he tratado de usar palabras que no ofenda a alguien. Entonces, siempre trato de ponerme en el lugar del que ve mi video y entonces siempre con ese respeto. Porque yo creo que todos merecemos respeto. Inclusive, yo sé que puedo ser una persona que esté expuesta, que todo el mundo vea mi contenido y que sea criticado. Pero puedo ser criticado de una manera de que mejore, pero no una crítica que sea ofensiva. Sino críticas positivas de que te ayuden a mejorar como persona. Porque aquí yo creo que nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, decidí crear mi canal, subí mis videos, tuve una muy buena aceptación. Y yo dije, bueno, estudié medicina, estoy en Brasil. ¿Y por qué no hago videos informando a las personas que quieren ir a mi país a estudiar? Que la mayoría, el mercado más grande, entonces son los brasileros que van a Bolivia o que van a Argentina, a otros países. Entonces, comencé a hacer videos así, donde tuve una buena recepción. Obviamente, ha habido personas que han criticado mi video, diciéndome, no es así, David, ¿por qué no te informas? Y esas cosas. Y de verdad que yo me informo. Pero si nos ponemos a agarrar 10 personas, 10 personas que me dicen algo negativo y 10 personas que me dicen algo positivo. Tantas personas han pasado por esa universidad, todas las personas van a pensar diferente. Entonces, yo no puedo entrevistar a todas las personas que han pasado ahí. No voy a poder, o si no, nunca acabaría porque es mucho contenido. Entonces, a veces esas cosas son bien complicadas que las personas no entienden, ¿no? A veces te juzgan. Por eso yo les digo, compartan mis videos, denle like, porque me ayuda muchísimo. Porque ustedes no saben que detrás de las cámaras hay un trabajo. Hay un trabajo de investigación, de que hay que investigar la información que se les va a traer a ustedes acá en mi canal. Porque si yo digo alguna babosada, ustedes me van a arrinconar contra la pared y me van a chear, como decimos nosotros. Y entonces, uno trata siempre de traer la información verdadera, fidedigna para ustedes. Pero a veces nos investigamos y así nos dan y nos dan. Pero es una cosa que, o sea, es algo natural del ser humano, ¿no? Pero hay un trabajo arduo. Como yo les decía, yo no sabía editar. Yo dije, ¿cómo voy a abrir mi canal de YouTube si yo no sé editar? Entonces, yo lo que hice fue comenzar a ver. Inclusive YouTube me ayuda mucho. Y comencé a ver videos de YouTube, cómo aprender a editar. El programa que yo uso para editar se llama Filmora. Es bien simple. Entonces, ahí yo comencé a editar, a hacer mis videos. Y vi que era súper fácil. Entonces, yo me grababa. Sí o sí era tener una buena luz, una buena iluminación. Ahí comencé a editar, a mejorar un poco mi edición. Y aunque me falta, ¿no? Pero hago el intento. Entonces, hago mis ediciones. Y así ya comencé a agarrarle un poco el hilo, como decimos nosotros. Y vi que me gustó. Vi que me gustó llevar esta información a las personas. De responderle a las personas cuando necesitan ayuda. Porque yo viendo todos mis videos, yo hubiera querido que existieran estos videos cuando yo, antes de entrar a la universidad, para saber. Entonces, dije yo, wow. Puedo ayudar de diferentes maneras al público. Wow. Entonces, dije, vamos a seguir haciendo contenido. Porque me siento muy cerca de ustedes. Me gusta compartir mis experiencias con las personas. Me gusta conversar. Entonces, dije yo, wow. Me gusta, me gusta YouTube y quiero continuar. Y me gusta, y aparte de que YouTube creo que es como un Facebook, un Instagram, donde guardas toda esta recopilación de las cosas que tú haces, ¿no? Entonces, yo digo, todos estos videos van a quedar ahí en YouTube de por vida. Van a ser recuerdos míos donde mis hijos de aquí unos 20 años vean. Ah, mi papá hacía estos videos en YouTube. Pasaba vergüenza, pero lo hacía y ahí se van a quedar para que me recuerden. Y ustedes también me recuerden, ¿no? Aunque esperemos que Dios me dé muchos años de vida. Así como para ustedes, que Dios les dé mucha salud y muchos años para que sigamos juntos, ¿no? Entonces, yo dije, vamos a seguir creando contenido. Vamos a ser fuerte. Vamos a ignorar algunos comentarios que son ofensivos o críticas que son negativas. Que no ayudan, no aportan nada en la vida de uno. Así que vamos a seguir adelante. Aunque a veces uno no es ser humano y la sangre se sube, se sube y uno quiere responder, pero se calma uno, ¿no? Entonces, por eso decidí crear mi canal de YouTube. Porque dije, yo quiero sentirme un poco más cerca con las personas. Quiero informar, quiero ayudar de alguna manera. Y conversar, porque no voy a hacer amistades. Siempre yo le doy mi Instagram para que estemos un poco más en contacto, para que dialoguemos. Porque yo siempre estoy subiendo cosas allá en Instagram y estoy un poco más pendiente allá. Acá en YouTube yo subo el video, respondo cuando me llegue alguna pregunta. Me siento muy feliz, de verdad, por tener mi canal y por tener ya ustedes como mi familia, que siempre me están escribiendo, me están diciendo muchas gracias por este video. De verdad que me sirvió mucho. Muchas gracias porque ahora voy a tomar una mejor decisión y es bien gratificante, de verdad. Así que muchísimas gracias por ver este video primero. Muchísimas gracias por hacerme estas preguntas también para yo así crear contenido para ustedes. Si te gustó este video, por favor, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de comentar si tienes alguna duda. Si tienes alguna idea de cómo hacer otros videos, qué te gustaría que yo hable o qué video te gustaría que yo traiga o te platique. Entonces házmelo saber acá en los comentarios que yo siempre los estoy viendo. Y muchísimas gracias de verdad por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao, chao.